Desde frontera.info, esta es la información. La empresa Hitachi, dedicada a la fabricación de televisores, cerró operaciones en Tijuana el 1 de agosto, aunque se estima que solo mantenía a 250 empleados. Información obtenida por Frontera, indica que desde el año pasado la empresa comenzó a recortar personal con la crisis económica como un factor de peso. Hitachi formaba parte de la Asociación de la Industria Maquiladora de Tijuana, pero al cuestionar a su dirigente, Javier Martínez Luna, este dijo desconocer los detalles de la situación. Hitachi cerró sus dos plantas en Tijuana de 24.000 y 68.000 metros cuadrados, respectivamente, ubicadas en Ciudad Industrial en Otay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!